Hola, hola, hola. Los han visto por ahí, los han visto en los tejados, dando vueltas en París, condenando a los juzgados. El octavo día, Dios, después de tanto trabajar, para liberar tensión es luego ya de revisar. Dijo, todo está muy bien, es hora de descansar, y se fue a dar un paso por el espacio ciudadano. Y desde el norte es mi corazón, y en contra no necesitan morir. Y ya no tengo que haber. Solo tú sabes que el bien soy, y por eso es tú, yo, mi corazón. Solo tú doblas mi razón, y por eso adoro en tu corazón. Porque eres tú, mi sol, la fe con que vivo, la potencia de mi voz, los pies con que camino, eres tú, amor. En mis canas te ríe, Dios, ¿quién me hace predecir? ¿Por qué nunca podré vivir sin ti? El cielo está cansado, el llave verde, la lluvia caer, y cada día que pasas tu mamá, es parecido ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte, porque seguirá dándome, es inevitable. Si me vas, si me vas, si me marchas, mi cielo se abre gris. Si me vas, si me vas, ya no tienes que venir por mí. Si me vas, si me vas, si me cambias, por esa bruja, pedazos de cuero, no vuelvas nunca más. Y no estaré aquí.